ambos clásicos son importantes y tienen tintes muy especiales sin embargo yo me inclinaría por el clásico entre américa y chivas ambos equipos llegan en un gran momento desplegando un buen fútbol y además traen jugadoras que en lo individual están aportando de extraordinaria manera lo que me hace pensar que será un gran espectáculo así que yo me quedo con el clásico entre américa y chivas creo que el partido que más promete es el tigres rayadas ya que no sólo estaremos viendo al equipo que culminó como líder general es decir a las de mila martínez sino también un rayadas que a pesar de que no tuvo la mejor temporada supo dar un cierre de torneo bastante impecable dominando por completo a rivales complejos como justamente tigres y también a las actuales campeonas del club américa esto sumado con la rivalidad entre ambas escuadras es todo lo necesario para un partido bastante interesante el clásico que pinta para ser el más interesante es el nacional entre tigres y rayadas y no sólo lo digo porque ambas escuadras entraron con muy buen ritmo al torneo sino porque tigres buscará la revancha luego de caer en temporada regular ante las albiazules que en este torneo se han mostrado muy avasalladoras en cada una de sus líneas han aprovechado a sus nuevos refuerzos y ojo porque tendrán una motivación extra ya que será el último torneo de eva espejo en liguillas por lo demostrado en los cuartos de final me parece que américa es el equipo que llega en mejor forma fue contundente desplegó un extraordinario fútbol villacampa fue muy inteligente al jugarle a las tusas del pachuca y me parece que américa es un serio candidato a avanzar a la final y porque no también en pensar en el bicampeonato hablando sobre equipos enrachados creo que no queda duda de que tenemos que hablar de américa femenil ya que además de haber vencido a las tusas en cuartos de final por un marcador bastante impactante e incluso colocándolo como a la tercer goleada más numerosa en la historia de las liguillas de la liga mx femenil creo que también tienen confianza ya que hablando sobre los antecedentes en fase final contra chivas mantienen cinco triunfos y solamente una derrota creo que estos dos factores pueden ser fundamentales para que las águilas vengan con todo a semifinales luego de la goliza que el américa le propinó a las tusas dejaron en claro que es el equipo que mejor llega a la liguilla al parecer el equipo de ángel villacampa encontró esa fórmula secreta esa base en cada una de sus líneas tiene a líderes que destacaron y entraron con todo a la liguilla por lo que es el equipo que seguro va a sorprender y que le va a dar con todo al rival que se le ponga enfrente